Las runas reforjadas te permitirán personalizar a tus campeones y crear originales formas de juego. Este es un nuevo armado que descubrimos en la ruta de brujería. Lo llamaremos el Galgonasus. Los dos nos pegamos ya, básico. ¡Buena! ¡Qué bien! ¿Quién es el jungla de ellos? Un tróndol. ¡Uy, no! ¡Qué asco! Tróndol no. Tróndol entre esos dos me derriten a mí. Porque el tróndol me quita toda la armadura y el este coso me evita todos los básicos. Casi mato al Jax. Si hubieras tenido el flash. Ya. Ni necesidad. No, igual lo gasté innecesariamente antes. Inícele, pues, inícele. Ya tengo dañito. ¿Qué hace este man? Estú net. Ah, gui. Wait up. Corre, viveo. No. ¡Me mata! ¡Uy, casi me mata! Me hago el qué? ¡Uy, y el slow! ¡Ay, papá! ¿Para dónde iba? ¿Slow? Pobre, más slow. Tengo ganas de ir. ¡Ay, ayuda! Me tomaron arriba. Hay que tumbar. Ah, me tomaron. Hay que tumbar esto. Hay que tumbar esto. Hay que tumbar esto. Hay que tumbar esto. Que seamos la primera torre. Que seamos la primera torre. Dios, por favor. Que la Riven me deje farmeada. ¡Qué asco! ¿Esto me da reducción de enfriamiento? Sí. ¿Esto también? No. A punta de reducción de enfriamiento. Entonces no me interesa. Sí. 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 ¡Ayuda, ayuda! Cuidado con su vez. Cuidado con su vez. ¿Cuidado con quién? ¿Cuidado con quién? ¡Cuidado con quién! ¿Por qué flasheó, Jorge? ¿Por la trampa de Jinx? Pero si la trampa de Jinx... ¡Yo sé! ¿Se lo quitaron? ¿En serio? No, no, no. Yo flasheé. ¡Ay! No, mire que no. ¡Farmeado! Yo solo quiero farmear. Yo solo quiero farmear. Nasus, el granjero, me dicen. ¡Ay, yo creo que él... ¡Llegó! ¡El DASH! ¡Ay, me la caeció! Iba a divear, pero... ¡Uy! ¿What? ¿What? ¡¿NANI?! No, ese era mucho, tío. Espere, espere, espere. ¡Lol! ¡Ese! A mí ningún Draven. 8.5 Me va a medrentar. Me la caeciaron. Buena. ¿Me ayudaron a sus... Voy, 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 voy. ¿Ayudar a quién? Gary, por favor, ayúdenme. ¿A quién? Está muerta. Está muerta. No, no. No, tiene flight. ¡Para robármelo! Jorge, a mí. Ocubi, ocubi. Ocubi. ¡Oh! 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 Por favor Por favor ¿Qué más presencia que haber matado a dos personas Y gastarle un flash a las tres? No tenemos visión en el mapa Se me va a ir el herald de los tiros Le hago el insecto y se la mata Torre, torre, torre Nexo, nexo, nexo Aprecio muchísimo que hayas llegado hasta acá Espero el video te haya encantado Y si fue así dale like y suscríbete No te olvides pasar este video a tus amigos Y pasarte por mis redes sociales Que se encuentran abajo en la descripción Espero tengas un fantástico día Y nos vemos en la próxima